Hola chicos, como va a estar? Espero que estén todos muy bien. Comenzamos con un nuevo vídeo para el canal y tenemos aquí nuevamente un nuevo arma, una arma de asalto épico, ya muchos de ustedes ya lo conocen porque hubo un error en una actualización y los NPC traían estas armas y cuestión que eso no debería pasar, pero bueno, muchos de ustedes ya vieron cuáles hay, pero ahora mismo tengo un embargo y solamente puedo mencionar la función canon. 6, ok? La fusión canon 6, solamente puedo mencionar sobre esto. Por eso mismo la estamos probando ahora mismo porque ahora ya, ya, ya se me salió el embargo. Entonces es cuestión de que ahora sí lo puedo mencionar esta arma. Bien, voy a mostrar dos batallas. Una va a ser sin piloto, sin implantes, absolutamente todo al máximo y como está viendo no hago nada de daño, o sea, es horrible. Miren lo poquito de daño que hace la fusión canon 6. No sé si las otras versiones van a ser mejores, no lo sé, no lo probé todavía, no lo sé, no puedo decir nada. Pero por ahora la 6, pues la verdad que lamentable esta arma, o sea, tenés que matar más rápido. El Mech Arena hoy en día es cuestión de velocidad de matar y ta, es así. Estoy utilizando a Tengu, ¿está? Para ayudarnos un poco más y sobrevivir más, pero es muy difícil chicos, o sea, muy difícil utilizar esta arma. Puse a Majo con implantes legendarios a poco rango, ¿está? Pocas estrellas, como ven ahí. En pantalla, lo hice un poquito más Free to Blaze, pero bueno, sé que muchos de ustedes no van a tener todo lo legendario ni nada por estilo, pero para que ustedes vean cuánto daño hace en realidad al máximo, ¿ok? Pues la verdad que no lo vi que haya mejorado mucho, para nada, o sea, no... Sí, sentí una pequeña mejora, pero bueno. Lo que es la arma en sí, la fusión canon 6, tiene un disparo óptimo de 50 metros, pero puede llegar a 80 metros, ¿ok? Tiene disparo como una forma de cono, así que eso hay que tomarlo en cuenta. También tiene lo que es la velocidad del proyectil, que eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿ok? Tiene un cargador de 25 municiones, carga cada 7 segundos con 5, ¿ok? Y a su vez, el daño que hace el cargador es de 43.750. Cada proyectil hace un daño de 1.750, ¿ok? Así que eso lo tienen que tomar mucho en claro para que ustedes vean de si les sirve así o no. Obviamente que esto, me parece a mí, que no lo sé, lo tendría que probar, pero no es un arma meta por ahora. No sé si las próximas versiones de energía van a ser mejor o no, pero bueno. Por ahora, yo creo que ninguna arma hoy en día le ganan las M-Rifle y las Dislaucher, y por ahora la fusión canon no le veo tanta como diciendo, wow, va a pegar mucho. No. Igual quiero ver las otras, quiero probarlas, a ver qué sucede con esas. Y bueno chicos, esto es todo. La verdad que quería probar mucho de esto. Pero acuérdense que esta batalla que están mirando ahora, estoy con Majo, con implantes. Ah, y me encontré con este truco de batalla y pues lo hice y está genial, o sea, me pude subir ahí arriba. Pero bueno, volviendo al tema sobre este video y esta información. No vi una gran cosa de la fusión canon, o sea. No sé si es, lo que pasa es que estoy en duda, porque la carabina E6 me parece que es un poquito mejor que esta arma en sí. Entonces cuestión de que, si es de asalto, ¿cuál sería el top 1? ¿Cuál sería el top 2 de ese género, de esa versión de armas? Quiero que ustedes aquí abajo me comenten qué les parece. Luego, la arma, lo que es la textura, lo que es la visualidad, está genial. Lo que no me gusta mucho que es el proyectil, es muy lento, ¿está? No es un proyectil rápido que va rápidamente al impacto, pero bueno, es algo que está bien, está bien. O sea, no es una cuestión que, wow, se parece, no sé, una misil de rack que son súper lento. No, no, por ahora están bien, o sea, no es una velocidad que fuera, wow, rápida, pero tampoco es tan lenta. ¿Ok? No es ni rápida ni lenta. Entonces cuestión de que, ok, está bien, me gusta, por ese sentido. Como siempre digo, todas las versiones de energía de arma 6 de energía o 8 de energía son más que nada para los que están recién comenzando en el juego. O aquellas personas que quieren probar esa arma de ver cómo funciona, si sirve, si no sirve. Yo creo que es más que nada por eso. Y bueno, chicos, me voy despidiendo con un fuerte abrazo. Le voy a dejar esta batalla para que la sigan mirando. Tiene bastantes cositas, aparte de utilizar Eclipse, y la verdad que me encanta Eclipse con las Fragment Gun. Así que me encantó, o sea, está impresionante esta combinación con Eclipse, está genial. Y bueno, chicos, me voy despidiendo con un fuerte abrazo. Nos vemos, hasta luego, hasta la vista, bye bye, adiós. Si te gustó este video, dale un fuerte like. Si quieres puedes compartir con tus amigos con el botón de compartir. También te puedes suscribir si quieres ver más contenido de Mecharena. Y a su vez, si quieres apoyarme, pues también puedes ser uno de los miembros del canal. Así que de esa forma también me puedes apoyar y que crezca un poquito más este canal y mejorar mucho más. Y bueno, chicos, me voy despidiendo con... Hasta luego, ah, bah, adiós, ah, nos vemos. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.